hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy voy a compartir con vos un ritual de congelamiento para enfriar una relación vos sabrás si querés enfriar una relación de amantes de amigos de madre hijo bueno es para enfriarla para que ya entre ellos ya no haya más nada que voy a necesitar voy a utilizar un pedacito de papel blanco liso cuyos bordes ya corté previamente con mis manos y impregnándole toda mi energía una lapicera tinta de cualquier color un diente de ajo ya pelado y un pedacito de papel de aluminio esos que usan en la cocina dicho y esto voy a empezar a trabajar lo primero que voy a hacer es tomar un papel en blanco liso y lo voy a cortar en dos pedazos mientras que hacen todo el trabajo tienen que mentalizarse en lo que están haciendo y enviar toda su energía con su mente con su palabra y con sus manos también si pueden visualizar entonces que esa relación se está enfriando y se va a terminar en un papelito en blanco con tinta de cualquier color vas a escribir el nombre completo de una de las personas de la relación por ejemplo voy a poner fulano de tal y en el otro el de la otra persona de la relación por ejemplo no sé marita rosa romero es un ejemplo sí una vez que tengo los dos papelitos escritos con los nombres de las dos personas de la relación que quiero enfriar lo voy a untar lo voy a untar con el diente de ajo voy a pasar bien 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 el diente de ajo deseándole que esta marita rosa romero ya apeste sí bien por encima de los nombres y bien por el lado de atrás con mucha fuerza así con mucha actitud le pasa en el diente de ajo que el papel quede bien bien pegado con la esencia del diente de ajo una vez que terminaron con el papel de una de las partes de la relación siguen con la otra aquí arriba de fulano de tal entonces agarra en el diente de ajo y se lo bien van a pasar con mucha fuerza así impregnándolo bien 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 luego del otro lado hacen lo mismo siempre deseando que se enfríe esta relación bueno así lo hacen los dos papeles una vez que terminan que van a hacer así como están los dos nombres los vamos a poner de espaldas que quiere decir lo vamos a juntar pero los nombres van a quedar o sea lo que está escrito va a quedar hacia afuera así como están escritos hacia afuera los vamos a envolver ahora con el pedacito de papel de aluminio nos pueden envolver cuantas veces quieran si en cuantas veces quieran también pueden doblar el papel envuelven el papel de aluminio pueden hacer un bollito lo más chiquito que ustedes quieran siempre doblen los en números impares 1 2 y en mi caso 3 que esta relación esté enfriada de ahora en más y termine para siempre o por lo menos que ya esté congelada fría y que entre ellos dos ya no haya más nada así como está el papel lo meten en el freezer o en el congelador y verás como no pasa mucho tiempo para que estas dos personas se distancien y se separen bueno este es un trabajo muy pero muy sencillo que compartido hoy que se ha transmitido de generación en generación como les digo siempre durante muchos años háganlo con mucha fuerza con mucha fe porque realmente funciona te mando un fuerte abrazo de luz muchas gracias por estar ahí bendiciones y te espero en el próximo vídeo un saludo